Top 9 empresas más ricas y poderosas del mundo En todo el mundo existen empresas con más poder que otras naciones importantes Esta vez veremos las 9 empresas más ricas y más poderosas del mundo De hecho, su poder y riqueza es más de lo que puedas imaginar ¡Empecemos! Top 9 Disney es una de esas compañías que siempre estuvieron destinadas a cambiar el curso de la humanidad y la historia Desde sus comienzos, la productora marcó hitos históricos Hoy conoceremos todo sobre este grande de los negocios y el entretenimiento Disney es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo Fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney Es operadora de parques temáticos y diversos canales de televisión en abierto y por cable El valor total de sus acciones según Forbes hasta mayo de 2015 era de 500 millones de dólares Top 8 McDonald's Probablemente hayas comido en esta empresa ya que es el restaurante de comida rápida más famoso del mundo De seguro, ya te has comido una hamburguesa en McDonald's McDonald's es una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense Sus principales productos son las hamburguesas, las papas fritas, los menús para el desayuno Los refrescos, los batidos, los helados, los postres y recientemente las ensaladas de fruta Y otros productos exclusivos para diversos países Atiende aproximadamente a 68 millones de clientes por día En más de 36 mil establecimientos En 116 territorios y países alrededor del mundo La empresa empleó a 1,7 millones de personas En la mayoría de los restaurantes se han incluido distintas áreas con juegos para niños Top 7 YouTube YouTube, esta empresa es de las más famosas ya que hay creadores de contenido que suben videos Ya sean graciosos o como estos, de videojuegos o vlogs, etc. El punto es que esta empresa se volvió famosa ya que es considerada un trabajo Ya que YouTube paga a los creadores de contenido Vaya que sí da un buen partner considerable YouTube es un sitio web dedicado a compartir videos Presentar una variedad de clics de películas De películas, programas de televisión y videos musicales Así como contenidos amateur como videovlogs y YouTube gaming A pesar de las reglas de YouTube contra subir videos con todos los derechos reservados Este material existe en abundancia Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas como YouTubers Top 6 Coca-Cola Probablemente ya conozcas esta empresa Ya que es la más famosa en todo el mundo Con McDonald's de empresas de productos alimenticios más grandes Coca-Cola conocida comúnmente como Coca en muchos países hispanohablantes Es una bebida gaseosa y refrescante vendida a nivel mundial En tiendas, restaurantes y máquinas expendedoras en más de 200 países o territorios En un principio, cuando la inventó el farmacéutico John Pemberton Fue concebida como una bebida medicinal patentada Aunque fue adquirida posteriormente por el empresario Asager Skandler Que hizo de la bebida una de las más consumidas del siglo XX y del siglo XXI La compañía produce un concentrado que luego vende a varias empresas embotelladoras licenciadas Las cuales mezclan el concentrado con agua filtrada y edulcorantes Para posteriormente vender la bebida en las latas y botellas de plástico o de vidrio en los comercios De seguro ya has comprado Coca-Cola Hay muchas personas en el mundo que son adictos a esta bebida Dime, ¿tú eres adicto a la Coca-Cola? Déjamelo saber en los comentarios Top 5 conocida por muchos Facebook Es una empresa que ofrece servicios de medios sociales y redes sociales Con sede en Menlo Park, California Fue fundada en 2004 por Mark Zuckerberg Que sigue siendo el CEO de la empresa Facebook conecta a más de 2.200 millones de usuarios activos cada mes Más que la población de China, Brasil y Estados Unidos juntos La empresa también gestiona otras plataformas de redes sociales Como Instagram y WhatsApp Desde su oferta pública inicial en 2012 Las acciones de Facebook han aumentado alrededor de un 250% Hasta el 20 de noviembre de 2018 Sin embargo, ha sufrido el impacto de varios escándalos corporativos en los últimos años Que han afectado al precio de la acción Top 4 Alibaba El grupo Alibaba es una empresa china que ofrece una amplia variedad de servicios de internet Fue fundada por Yatma Que sigue siendo el presidente ejecutivo de la empresa Y es dirigida por el CEO Daniel San Tiene su sede en Hangzhou, Xinjiang Aunque es conocida principalmente por su sitio web de venta al mayor Alibaba.com El conglomerado también ofrece servicios de venta al por menor Comercio electrónico, computación en la nube, soportes digitales y tecnología financiera Esta última oferta incluye un servicio de transferencia transfronteriza de dinero Que forma parte de las iniciativas de la compañía para impulsar el crecimiento en todo el mundo Desde su fuerza pública inicial, en septiembre de 2014 El precio de las acciones de la compañía ha subido un 50% Hasta convertirse en la firma china más valiosa del mundo Top 3 Apple Es una empresa de tecnología con sede en Cupertino, California Fue fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Woznia y Ronald Wainé Y se centraba en la producción de ordenadores Pero su línea se ha expandido a lo largo de los años Y ha pasado a incluir productos icónicos como el iPod y el iPhone Y servicios como ItoTunes, Apple Music y Apple Pay Actualmente la dirige el CEO Tencock Sus acciones aumentaron un 1600% entre noviembre de 2008 y noviembre de 2018 En agosto de 2018, Apple se convirtió en la primera empresa En lograr una capitalización bursátil de más de un billón de dólares Desde entonces, la capitalización bursátil de Apple ha caído por debajo del billón de dólares Lo que significa que la competencia por el primer puesto es muy reñida Top 2 Microsoft es una empresa de tecnología con sede en Redman, Washington Fue fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975 Como una desarrolladora de software Aunque su línea de productos se ha expandido desde entonces Para incluir también hardware informático Sus productos de software más famosos son Microsoft Windows y la Suite Office Mientras que su hardware incluye las consolas Xbox y las tabletas Surface Microsoft siempre ha formado parte de las 10 empresas más grandes del mundo Por su capitalización bursátil y el precio de sus acciones ha aumentado en torno al 400% En los últimos 10 años a 20 de noviembre de 2018 Como muchas empresas de tecnología, Microsoft busca expandir su gama de productos y servicios En los últimos años ha adquirido varias empresas de tecnología Siendo su mayor adquisición hasta la fecha la compra de LinkedIn en 2016 Y como top número 1, la empresa más poderosa del mundo es Amazon Amazon es una compañía de comercio electrónico y computación en la nube Con sede en Seattle, Washington Fue fundada en 1994 por Jeff Bezos Quien continúa siendo el CEO de la empresa En aquel entonces se llamaba Cadabra y solo vendía libros Desde entonces la gama de productos se ha ampliado hasta el tal punto De que ahora se le denomina informalmente la tienda de todo En lograr una valoración de un billón de dólares Cuando alcanzó esta cifra temporalmente en septiembre de 2018 Hoy en día Amazon continúa expandiéndose hacia nuevas áreas de negocio Por ejemplo, con la adquisición de Who Woods Market Para entrar en el mercado minorista y revolucionando los estudios de Hollywood Y las discografías con sus servicios Prime Video y Music Bueno, hasta aquí el video Déjame saber en los comentarios cuál es tu empresa favorita en este top Muchas gracias por ver este video Si te gustó y quieres ver más de este tipo Suscríbete, comenta, dale like Y sobre todo activa la campanita Muchas gracias y hasta pronto